Música 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 ¿Qué pueden decirte? ¿Qué pueden decirte? ¿Qué pueden decirte? ¿Qué pueden decirte? Música Yo vivo solo Que en el mundo de mil adias Se podrán quemar Porque mi vida Me da la cumple Llega de aplica Por eso yo me llamo a mi mamita y me siento a la policía así Si no te gusta, si no las quieres, si no las quieres, también conmigo Necesito una mujer que sepa amar, que sepa conmigo Y cuando estás grabando y llego, no me preguntes tanto a dónde voy Necesito una mujer que sepa amar, que sepa conmigo Esa bonita cariñosa que jamás se ve en nada que eso Óyeme, una mujer, sí señor, ay como no El que baila y cubra la nucia también Necesito una mujer que sepa conmigo Esa bonita cariñosa que sepa conmigo Necesito una mujer que sepa conmigo Necesito una mujer que sepa conmigo Necesito una mujer que sepa conmigo Buenas noches Necesito una mujer que sepa conmigo Necesito una mujer que sepa conmigo Cuando me dejó de quererte, transaba yo en el puente, los que hicimos di un calor Llegué la tarde tan serena, por las verdes japoneras me robaste el corazón Luego de un tiempo de agua ya no sabía Donde andaba si todito se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió El puente roto lo llamo yo A tu cariño que se acabó Así dejaste en mi corazón Hecho pelazo por tu traición Ahora fue en el puente roto Abrazada con el otro No te acuerdas de mi amor No te acuerdas de mi amor No, no te acuerdas de mi amor No te acuerdas de mi departamento Tan como de mi suerte, porque siguió la corriente, y hasta el puente se rompió. En puente rojo lo llamo yo, a tu cariño aquí que sea el racón. Así me canta en mi corazón, ocho pedazos por tu traición. Ahora tu es un puente rojo, abastada con el otro, no te acuerdas de mi amor. Porque si tú no quieres, cuando no repartas, quieres, no te pagas con traición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!